En el momento en el que Liverpool sea campeón de la Premier League, ese día debe ser el fin del mundo. Fue la célebre frase que se interpretó hace algunos años el emblemático delantero italiano Mario Balotelli. ¿Acaso será un profeta? ¿O por qué está ocurriendo esto justo cuando solamente Liverpool está a dos jornadas de culminar con una sequía que lleva casi 30 años? Mi nombre es Miguel Ángel Peña y el día de hoy en La Reta analizaremos lo que está pasando en las ligas de Europa o lo que podría pasar con esta contingencia ocasionada por el COVID-19. Hace algunos días la Federación de Inglaterra dio por finalizada sus ligas amateur, es decir, de la quinta hasta la décima división han sido finalizadas, quedando anulados todos los resultados. Es decir, no habrá ni descenso ni ascenso en esta categoría. Por su parte también queda analizar qué es lo que va a pasar con las otras ligas porque Liverpool está a más de 20 puntos de distancia del Manchester City y por una contingencia podría no quedar campeón cuando ya lo merece. Por otra parte, otros clubes como el West Ham United, el Norwich City, clubes que se encuentran en la parte baja de la tabla de Inglaterra, están abogando porque se cancele la liga. ¿Por qué será? Porque si no se cancela, ellos descienden y obviamente perderían la categoría y también gran inversión de las instituciones. En otras historias también el Sheffield United, este equipo que acababa de ascender en esa temporada, estaba siendo una temporada magistral que estaba incluso posicionándose en puestos de la Champions League. El día de hoy, ante la incertidumbre de qué podría pasar, no se sabe si este equipo le alcanza o si le validen esta temporada que está casi por culminar. La intuición es que se regresen las actividades el día 30 de abril, sin embargo, aún no es seguro porque también debido a la contingencia como se esté desenvolviendo esta parte en Europa, también Inglaterra tomará algunas medidas en cuanto a si continúan o lo dejan ahí y anulan todos los resultados. Con lo cual, bueno, pues también otro equipo que estaría afectado sería el Leeds United. Este equipo emblemático de Inglaterra está a un paso de ascender a la Premier League y son dirigidos por el loco Marcelo Bielsa, también un entrenador legendario dentro del balompié mundial. ¿Qué pasará con Inglaterra? Y no vamos muy lejos, también otros equipos de otras ligas, por ejemplo la Serie A, está teniendo una de las temporadas más reñidas, al igual que la Bundesliga. El Bayern Mürgen, quien antes era un mandamás, ahora está teniendo pelea con el Borussia Dortmund, Borussia Mürgen-Blackbach y también el Leipzig. Y por su parte la Serie A, la Lazio, equipo que no es campeón de hace muchos años, el día de hoy ha estado en una gran batalla, sin embargo, por esa contingencia, ahora podría perder lo que ha logrado en toda su temporada al mando de Simón Inzaghi. Y hablando de los Inzaghi, el hermano mayor, Filippo, también está a cargo de un equipo que está teniendo el equipo que lleva más de 20 puntos de ventaja al respecto del segundo lugar. También se puede perder todos los resultados, si es que en Inglaterra y en todo el mundo se llegan a anular las ligas. Por el bien de fútbol, tienen que apresurarse, pero también hay que tomar las medidas adecuadas en cuanto a la salud. La fecha tentativa es el 30 de abril, sin embargo, se dice que podría ser a finales de mayo, mediados de junio o en el último de los casos, principios de agosto. La siguiente liga, sin embargo, se tenga que parar o se tenga también que aplastar la temporada 2020-2021. Mi nombre es Miguel Ángel Peña y recuerde que todos los domingos tenemos una cita aquí en la...